En homenaje a los caídos. A Wonigi el juego para Sangarera pegada de Nico. Aparecía en ataque Domínguez. Habrá saque de meta para Dibu. Desde que llegó Nico Domínguez se ganó un lugar. En medio de tantos cambios que suele hacer... ...el gajarrito Folo. Pelota larga, buena triangulación con Domínguez. Con el Anga la pida a Wonigi. El Anga tiene respaldo. Llega Domínguez. Apareció la Aina. ¡Gol! 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 ¡Del Nottingham Forest! ¡Segunda ola de ataque! ¡Sí! La daba Mangalá. Intervenía Nico Domínguez. Se pone a la altura de Gitzhuay. Arma una especie de doble media punta a espaldas. ¡Sangalé! ¡Va Camará! ¡A Wonigi falta! ¡Falta! ¡Falta! Del tanque a Wonigi ahí en el lío. Pero con la camiseta del Forest. Del Forest. Allí está bien Nico Domínguez. Y a presión por parte de Sangalé. La salida de Douglas Luis. Con todo Nico Domínguez. Que ahí... ...Aston Villa Demery. ¡Otra vez esa pelota para que vaya Nico Domínguez! ¡Va un torres! ¡Jartito Folo! Llega Nico Domínguez. Una cortesía o no. Llega Camará. Mete con todo Nico Domínguez. Y gana. Y va a picar a Wonigi. Ahí está Nico para Wonigi. ¡Va el tanque! Está ahí. La tocó a Murilo. Salió bien. Sangalé. Pelota Lash para el centro de Pau. Pasado. Entraba Douglas Luis. En lo alto. Nico Domínguez. Salvador Nico del Forest. Que se queja de un codazo. Y sirve también. Centro de la Aina. En el medio entraba Nico Domínguez. Que llega y llega. Llega y llega Nico. Pelota por arriba. Habrá saque de meta para Dibu Martínez. Bueno, ya a esta altura. Más que ola. Es un mare. Eso te iba a decir. Es raro porque ya es la tercera vez que el asistente no... No duda. Con la bola. Por adentro está Nico. Ese es Gilbite. Se le complicó ante Pau Torres. Cara externa. Linda para Domínguez. Que está habilitado. Y acompaña a Wonigi. Domínguez para Wonigi. Y Bataiguo se desplomó. Para mí es Sobsa igual. Para mí no era penal. Para mí no. Sacaba Tarrito Foro. Caía Gibbs White. Una salida de Langa. Hubo Nico Domínguez. Cae Cash con todo el Langa. Nico Domínguez. A Wonigi que quiere girar. A Wonigi. Nico. Tapa Dibu. Tapa Dibu. Insistimos. Llega y no deja de llegar Nico Domínguez. Es el cuarto atacante que tiene el equipo. Desarticulado como pocas veces yo lo he visto en la temporada. Don Bailey con su zurda. Ahí está. Se amaca. Dion Bailey. Quiere ir por afuera. Dejarlo Toffolo. No puede y le comete falta a Nico Domínguez. Qué bien lo esperó Toffolo. Partidazo. Partidazo. Taja con respecto a Murilo y Niacaté. Dejó pasar una chance clarísima. La quitaba Nico Domínguez. Cámara buena. Watkins. Cámara. Volvía Nico Domínguez. Y la robó. Zangaré. Deriva en Diaby. Diaby no puede salir de ahí. Atento estaba Zangaré. Falta sobre Nico Domínguez. La cometió Diaby. Sí. Otra vez en el piso Nico. Que juega y lucha hoy para el Nottingham Forest. De Nottingham. ¿Qué hizo? Zangaré sacaba a Domínguez. A Wonigi. Domínguez. Picar se acelera Diaby. Diaby Toffolo va Diaby. Endiablado Nico Domínguez. Leon Bailey con Douglas Luiz. Gonza. Se proyecta. Hasta ahí la barrera. La marca. Y se va una de las figuras Nico Domínguez.